Y empezamos por supuesto hablando de la eliminación de Alianza Lima Que quedó fuera de la Copa Santander Libertadores 4 a 0 fue el resultado global tras estos dos partidos Como se recuerda la semana pasada cayó en Lima 2 a 0 Y ayer en México volvió a perder Pese a que comenzó haciendo unos primeros minutos Con bastante intención de darle vuelta al marcador La expulsión de Villamarín terminó por perjudicar a Alianza Que definitivamente no tiene vuelta Este equipo de Gustavo Costas le falta ese peso ofensivo Y sobre todo extraña en desnacía la dupla Fernández Aguirre Como dijimos Alianza Lima quedó eliminado un duro golpe Para este inicio de campaña del cuadro victoriano Que ahora deberá concentrarse en lo que es Y lo que será digamos el torneo local Que ya empieza la próxima semana Vamos a revisar el informe o mejor dicho el compacto Lo mejor de este partido a través de la cadena En el estadio Víctor Manuel Reina de México Y con arbitraje del colombiano José Buitrago Se enfrentaron Jaguares con el silenio Imael Fuentes Como titular como lo veíamos en pantalla Ante la Alianza Lima Que había perdido como local ante los mexicanos por 2 a 0 Y lo cierto es que tenía muy pocas chances De revertir el mercado Primero veíamos un remate que da la parte lateral de la red De Jaguares Luego este remate de Hernán Peirone El argentino que había estado en San Luis de Quillota En Chile la temporada pasada Estaba más muy cerca del palo Cuando todavía Alianza tenía chances Y se lo pierde Marín increíble Porque está por Rodríguez Eleva por sobre el travesa Luego va a llegar esta jugada La expulsión de Edgar Vida Marín Por esa buena entrada sobre José Hernández Creo que se ve muy espectacular Pero quizás se apresuró un poco el árbitro Buitrago Fue un choque No fue una entrada por atrás En fin Esto terminó por dilapidar todas las opciones Que tenía el cuadro de Alianza Lima Porque con uno menos en México se le hacía muy difícil Pedrosa es el que tenía la opción Salomón Lippmann es el que salvaba Y aquí el pase profundo Desmael Fuentes En una faceta poco habitual en él Haciendo pases de larga distancia Lo aprovecha muy bien Antonio Pedrosa Y comienza a liquidar definitivamente la serie 23 minutos del segundo tiempo El 1 a 0 Luego Tiene el gol de Jaguares Antonio Salazar Es el que va a marcar Nuevamente un pase profundo Y Con muy poco ángulo Es un golazo De Salazar Para solamente 6 minutos después A los 29 Poner el 2 a 0 Que sería definitivo Finalmente Oscar Wilches Es el que remata Muy cerca del palo izquierdo De Ruiz Ganó Jaguares 4 a 0 el global Y se metió al grupo 6